hola qué tal amigos de colgamer les habla andrés y continuamos con la diversión sí señores a cargo de fifa 22 y como lo prometido es deuda vamos a hacer elección de jugador bolsa campaña que la verdad normalmente yo no lo haría pero por traerle contenido porque ustedes vean que me puede salir que les puede salir a ustedes dije pues colgamer estamos ya al final casi del fifa hay que hacerlo hay que hacerlo además de lo hemos prometido en el vídeo anterior así que venimos a hacerlo a ver si tenemos suerte ya hemos tenido suerte alguna vez solamente una vez y fue una muy buena suerte así que por esto también me animo a hacer lo que quisiera yo me gustaría siendo muy muy ambicioso un ronaldo food bird day o o de gar que nos volviera a salir o de gas sería genial por ahora tenemos entonces selección de jugador bolsa campaña gana uno de dos jugadores de estrullas futuras equipo 1 y 2 cumpleaños de foot equipo 1 y 2 y capitanes de foot en este caso van a incluir capitanes de foot de equipo 1 y 2 vamos a elegir entre 1 y 2 lástima que ojalá fuera un una elección de tres pero pues va a ser de dos chicos vamos a ver cómo la hicimos la verdad la mayoría de jugadores intransferibles estamos aprovechando eso y pues algunos sí que estos son los if que son transferibles que me salieron en la foot champions y que ve la verdad intente no gastar en jugadores en la química como pueden ver da exacta 70 así que esta plantilla no les va a servir no le voy a dar los nombres porque no les va a servir tendrían que acá en esto poner dos jugadores if de la premiere y ahí si le serviría vale pues está la platilla vemos que cumplimos absolutamente todos los requisitos vamos a enviarla y a ver qué suerte tenemos para el día de hoy elección de jugador bolsa campaña tomamos acá captura perfecto muchachos tenemos acá entonces captura y vamos a abrir esa elección de una vez a ver si hay suerte ojalá que sí ojalá que sí ojalá falá falá que sea un jugador que podamos usar no importa cuál pero que podamos usar así que a la cuenta de 3 2 1 y nos vamos a decepcionar no mentiras con la mejor ilusión troncado no puede ser y coleman ya no nos salió que día media f total o sea f total no podría salir dos cosas más malas bueno coleman no es malo la verdad no creo que sea malo pero ya lo tenemos y es intransferible así que nos toca elegir a troncado una lástima chicos si ustedes la van a hacer y les sale algo bueno o algo malo no importa por favor déjenmelo en los comentarios para ver y sentir un poco de envidia podemos llorar todos juntos trincao una efe del tamaño de facebook así que pues nada chicos ese ha sido mi party back espero que les haya gustado el vídeo si es así me puedes apoyar con tu buen like si no te has suscrito te invito a que te suscribas porque es gratis además si ya te suscribiste no olvides activar la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un vídeo iniciamos un directo te esté avisando por ahora eso ha sido todo muchísimas gracias por estar acá no olviden que soy andrés de colgamer y nos veremos en una próxima ocasión chao chao